Música 70 organizaciones sociales de Machalí fueron beneficiados con fondos que serán destinados para mejorar sus entornos y la calidad de vida de quienes residen en la comuna. Organizaciones deportivas, juntas vecinales, agrupaciones de mujeres, centros de madres y adultos mayores, entre otros, recibieron un aporte municipal que en total asciende a los 51 millones de pesos. Bueno, este es un premio y es un regalo que le hace la municipalidad a los dirigentes en esta ocasión con la entrega de estas subvenciones. La gente espera todos los años poder postular a este tipo de recursos para poder hacer alguna obra menor o a lo mejor implementarse en su sector y yo creo que son un beneficio directo. Actividad municipal donde se entregaron 57 subvenciones, 10 fondos de desarrollo vecinal, FONDEBE y otros aportes financieros a organizaciones sin fines de lucro, como son Bomberos y Cruz Roja, que recibieron 12 y 3 millones de pesos respectivamente. Para nosotros es una ayuda muy grande porque nos ayuda a mantener los comedores abiertos y la once del adulto mayor y entregar mercadería para el año para la gente que lo necesita. Es fundamental, es una ayuda fundamental. Estos proyectos vecinales lo que hacen es engrandecer y hermosear los entornos de nuestros vecindarios, al menos en el caso de nosotros estamos postulando para fabricar vallas de seguridad en una plaza donde juegan muchos niños, entonces ya generamos un espacio más seguro para ellos sobre todo. Recursos que van en directo beneficio de la comunidad y que además premia el compromiso y el trabajo que realizan las organizaciones sociales por hermosear o mejorar los distintos sectores que existen en la comuna.